El asesinato del comisario jefe Gerardo Daniel Insua Casau, ocurrido la noche del sábado pasado en Tlajomulco, Jalisco, revela la cruda realidad de la violencia desatada por el crimen organizado en la región. La tragedia se desencadenó de manera repentina mientras Insua disfrutaba de su día libre junto a su esposa e hija, llevando a cabo una rutina tan común como hacer compras. Sin embargo, la normalidad se vio abruptamente interrumpida por la llegada de cuatro hombres y una mujer, quienes, sin mediar palabra, le arrebataron la vida en una cafetería. La ejecución, perpetrada con una violencia despiadada, demuestra la audacia y el poderío de estos grupos criminales, capaces de atacar a un oficial de tan alto rango en pleno descanso y frente a su familia. La impunidad con la que actuaron, dejando tras decimas de 70 indicios balísticos, refleja la falta de temor a las autoridades y la certeza de que pueden eludir la justicia. El contexto de amenazas previas al comandante, vinculadas a la reciente detención de miembros del cártel de Jalisco, añade una capa de complejidad a este trágico suceso. Las palabras del gobernador Enrique Alfaro, prometiendo justicia y reafirmando el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen, resuenan con determinación, pero también con un eco de desafío ante una situación que parece cada vez más difícil de contener. Este acto cobarde no solo ha cobrado la vida de un valiente servidor público, sino que también envía un mensaje escalofriante a toda la comunidad, recordándonos la urgente necesidad de fortalecer las instituciones y enfrentar con determinación este flagelo que amenaza la seguridad y la tranquilidad de la sociedad. El cártel de Jalisco Nueva Generación no muestra vacilación en su uso de tácticas brutales para lograr sus objetivos, a través de emboscadas cuidadosamente planificadas, donde superan en número y sorprenden a las fuerzas de seguridad y el uso de un arsenal de armas de alto poder, incluyendo rifles de asalto y lanzagranadas. El cártel ha sembrado el caos y la muerte en diferentes regiones del país. La violencia pública, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desmembramientos, se utiliza como herramienta para sembrar el miedo y mantener el control sobre la población y las autoridades. Estos actos de barbarie no solo resultan en la pérdida de vidas humanas, sino que también crean un clima de terror que obliga a las personas a huir de sus hogares y sofoca cualquier intento de resistencia o disidencia. Los motivos detrás de esta violencia son variados, pero igualmente despiadados. Desde la protección del territorio y la intimidación de las autoridades hasta la venganza contra aquellos que se interponen en su camino, el cártel de Jalisco Nueva Generación no escatima en esfuerzos para mantener su supremacía en el mundo del crimen organizado. El impacto de la violencia del cártel de Jalisco Nueva Generación en las comunidades es devastador. Más allá de las pérdidas de vidas humanas, la violencia ha creado un clima de miedo generalizado, obligando a las personas a abandonar sus hogares y desestabilizando las regiones donde opera. Además, ha debilitado las instituciones estatales y erosionado el Estado de Derecho, contribuyendo a un ciclo interminable de caos y sufrimiento. Es imperativo que las autoridades mexicanas adopten medidas firmes y coordinadas para combatir al cártel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales. Esto implica fortalecer las fuerzas de seguridad, mejorar la inteligencia y la coordinación entre las diferentes agencias y atacar las fuentes de financiación del cártel de Jalisco Nueva Generación. Además, es crucial abordar las causas subyacentes de la delincuencia, promoviendo el desarrollo económico y social en las comunidades afectadas para construir un futuro más pacífico y justo para todos los mexicanos. Si bien la codicia y la corrupción son factores que sin duda contribuyen a la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación, es importante reconocer que no son los únicos. El cártel Jalisco Nueva Generación utiliza la violencia como una estrategia para mantener el control y sembrar el miedo, no solo entre la población civil, sino también entre las autoridades. Cuando un oficial se niega a doblegarse ante el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel envía un mensaje contundente al resto de la fuerza pública. La desobediencia tiene un precio alto. El asesinato brutal de un oficial sirve como un macabro ejemplo de las consecuencias que enfrentan aquellos que desafían al cártel. Esta estrategia de terror tiene un efecto devastador en la moral de las fuerzas del orden. Los oficiales se ven obligados a sopesar el riesgo de perder su vida o la de sus seres queridos frente a la posibilidad de hacer su trabajo con integridad. Es crucial recordar que la mayoría de los oficiales son personas honestas y valientes que arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad. Sin embargo, el cártel Jalisco Nueva Generación los coloca en una posición imposible, donde la lealtad a su juramento puede significar una muerte segura. El miedo que embarga a los oficiales de las fuerzas del orden frente al cártel Jalisco Nueva Generación no solo se fundamenta en la crueldad de sus acciones, sino también en la abrumadora disparidad de poder entre el cártel y las autoridades. El cártel Jalisco Nueva Generación posee un arsenal de armas de alto calibre y una sofisticada infraestructura logística, incluyendo vehículos blindados, que les otorgan una ventaja significativa sobre las fuerzas del orden. A esto se suma una extensa red de informantes que les proporciona información privilegiada sobre los movimientos de las autoridades, permitiéndoles anticipar y evadir operativos policiales. Por el contrario, las fuerzas del orden se enfrentan a una serie de limitaciones que dificultan su capacidad para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación de manera efectiva. La escasez de recursos, que se traduce en la falta de armamento adecuado y equipamiento suficiente, constituye un obstáculo significativo. Además, la corrupción dentro de las filas policiales socava los esfuerzos para enfrentar al crimen organizado, al permitir que el cártel Jalisco Nueva Generación infiltre las instituciones y obtenga información confidencial. La falta de coordinación entre las diferentes agencias policiales también obstaculiza la implementación de estrategias efectivas contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta falta de sincronización debilita aún más la capacidad de las fuerzas del orden para hacer frente a la amenaza del cártel. El poderío del cártel Jalisco Nueva Generación genera un clima de temor entre los oficiales, que se sienten desprotegidos y vulnerables frente al cartel. Esta sensación de indefensión contribuye a la desmoralización de las fuerzas del orden, afectando su capacidad para combatir el crimen con determinación y eficacia. Además, la superioridad del cártel Jalisco Nueva Generación les permite operar con impunidad, perpetrando actos de violencia sin temor a ser detenidos o castigados. Esta impunidad solo sirve para reforzar el dominio del cartel y perpetuar el ciclo de violencia y corrupción que asola muchas regiones de México. El cártel Jalisco Nueva Generación ha dado pasos significativos para cerrar la brecha en términos de estrategia y entrenamiento militar, lo que ha alterado el equilibrio de poder en el escenario del crimen organizado en México. Una de las estrategias más destacadas del cártel Jalisco Nueva Generación ha sido el reclutamiento activo de exmilitares, tanto nacionales como extranjeros, ofreciéndoles sueldos generosos y beneficios atractivos para atraer el mejor talento disponible. Además, el cártel ha establecido sus propios campos de entrenamiento especializados, donde sus miembros reciben instrucción en tácticas de combate, uso de armas y manejo de explosivos. Esta inversión en capacitación ha dotado al cártel Jalisco Nueva Generación de un personal altamente calificado y experimentado en operaciones militares. Además, el cártel Jalisco ha invertido en tecnología militar, adquiriendo drones, vehículos blindados y otros equipos avanzados para mejorar su capacidad de combate y logística en el terreno. Estas mejoras en estrategia y entrenamiento han tenido un impacto significativo en el campo de batalla. El cártel se ha vuelto más efectivo y letal en sus enfrentamientos con las fuerzas del orden, lo que ha llevado a un aumento en la violencia y la complejidad de sus operaciones. Las tácticas más sofisticadas del cártel hacen que sea más difícil para las fuerzas del orden anticipar sus movimientos y responder de manera efectiva, lo que aumenta la desmoralización entre los oficiales y socava aún más su capacidad para combatir al cártel. Y así concluimos este análisis sobre el impactante asesinato del comisario jefe Gerardo Daniel Insua Cazao en Tlajomulco, Jalisco. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para combatir al crimen organizado de manera efectiva? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.